Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz, la paz de Dios. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz, la paz de Dios. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz, la paz de Dios. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz, la paz de Dios. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. Que soy de Cristo. Siento la paz. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. Yo siento gozo, porque soy de Cristo. Siento la paz. ¡Suscríbete! Gracias Espíritu Santo, gracias Jehová Dios, gracias Dios mío, gracias mi buen Jesús, gracias Cristo Jesús, ¡Aleluya!